¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Silvana y el día de hoy, como podrán haber visto en el título, les voy a estar enseñando un poquito cómo más o menos tomo mis fotos. Para los que no saben, muchas de mis fotos de mi Instagram, que si no me siguen, corran a seguirme para verlas. Varias de esas fotos me las tomo yo desde mi casa, desde la comodidad de mi casa, y muchos me habían pedido que les enseñara cómo lo hacía. No quería como que vieran cómo lo hago. Pero primero que todo, antes que nada, recuerda suscribirte aquí abajito por si todavía no lo has hecho, para que cada vez seamos una familia más grande. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Ok, amigos, me voy a arreglar porque me veo fatal. La verdad no tengo una idea fija, por decirlo así, para las fotos, pero bueno. Lo que voy a hacer es plancharme nada más como las partes de enfrente de mi cabello, como esto. Ok, amigos, me planché el cabello para mi shooting, o algo así. Y ahorita lo que voy a hacer es maquillarme, pero como muy natural. Por ejemplo, lo que sí hago, me pongo rímel porque en las fotos parece que no tengo pestañas. Me voy a poner rímel, me voy a pintar las cejas y labial, y creo que ya. Ya me maquillé, las fotos se me ocurrió. No me puse polvo, bueno, ahorita me voy a poner. Se me ocurrieron que fueran aquí porque me gusta el fondo. Este video es como para gente que tiene un poco más de equipo. Por ejemplo, yo ya tengo el aro de luz, el tripié, la cámara, pero podrías comentarme si quieres que lo haga como versión celular, sin tripié y cosas así. Puse el tripié aquí. Aquí voy a poner aquí la cámara para que las fotos salgan en vertical y no en horizontal. Esto es la Canon EOS M3 con este lente. Es muy bueno y me gusta mucho porque tiene enfoque automático, entonces ahorita les voy a enseñar. Ya puse la cámara y prendiéndola se ve algo así. Esto es lo que les digo que me gusta, que tiene enfoque automático, entonces se acomoda. Basta enfocar. Canon tiene una aplicación y lo que hace es que te conecta a una red que tiene. Te conectas y la aplicación se llama Camera Connect, entonces la conectas. Cuando te conectas se ve algo así, te aparecen las imágenes de la cámara y para disparar de modo remoto, que es la que vamos a utilizar. Y pues ahí ya vemos desde el celular lo que ve la cámara. Quiero que chequen la distancia. Este como es un lente de gran angular necesita más distancia, obviamente. Y ahora simplemente me pongo al frente de la cámara y empiezo a tomar las fotos, literal no tiene más ciencia. Les voy a poner un pequeño timelapse. Miren, me pongo al frente de la cámara, desde la app me deja poner cronómetro. Pongo cronómetro de dos segundos porque pues tengo el celular cerca de mí. Me acomodo y pues simplemente le doy aquí. Y dispara. A decir verdad, esto suele ser un poco tardado porque a veces no le da, en los dos segundos a la cámara no le da tiempo de enfocar. Por ejemplo, la foto que está aquí, me tardé como una hora haciendo todo ese shoot para elegir solamente esa foto. No es tan tardado, pero hay que agarrarle bien la onda. En cualquier shoot propio, así le tienes que hacer un rato hasta que te guste el resultado. Ahorita, igual desde la app, esta es la cosa más genial del mundo, hay una foto que me gustó y fue de las primeras. Que es estas aquí. Y pues creo que ahí le voy a dejar, la verdad. Solo era como para enseñarles un poquito cómo lo hago, pero... Y creo que salió bien. Y anyway, si me gusta tanto esta foto, la van a estar viendo en mi Instagram. Y si no, va a estar apareciendo en pantalla. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como pueden haber visto, no necesitas la gran producción. Obviamente siento que mi cámara me ayuda muchísimo, pero también pueden salir unas fotos muy buenas con el celular. Y ya les dije que si quieren un video como más caserito, de cómo hacer esto más caserito y no tan profesional. Como con el celular y sin el aro de luz y todas esas cosas, recuerden decírmelo aquí abajito. Porque pues yo sé que no todos tienen el aro, el tripié de la cámara y todo eso. Espero que les haya gustado y ya tengan un poquito más en claro cómo yo meto mis fotos. Espero que lo puedan hacer ustedes a su manera. Porque de verdad es muy fácil. Esta foto que está apareciendo en pantalla, me la tomé en el espejo de mi cuarto. Y esta de aquí, en la pared de mi cuarto. Y esta que fue la del video de hoy, aquí atrás. Pero bueno, si te gustó, recuerda regalarme un super hiper mega like. ¡Oh, mi uña! ¡Eh! ¡No! ¡Esta está levantando! En este video, suscribirse si todavía no lo has hecho allá abajito. Y recuerda que aquí hay muchos videos que te podrían gustar. Entonces pícale, pícale, pícale para que no te pierdas ninguno. Yo soy Silvana y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!